Te encontré como brisna en el viento Te encontré un amor en la distancia que soñé Y que vuelve a ser un reencuentro de amor para los dos Te encontré un amor querido a gritos sin rencor Agua fresca que alivia al corazón Donde solo había la esperanza convertida en soledad Te encontré Te encontré Cuando vi tus ojos caminar sin saber a dónde poder ir Vi el reflejo de una historia más que deseaba como yo sentir amor Y cuando pasó llegó el momento de callar o hablar de sentimientos No te iba a perder, no iba a pasar Es la hora de mostrar mis sentimientos Te encontré como brisna en el viento Te encontré un amor en la distancia que soñé Y que vuelve a ser un reencuentro de amor para los dos Te encontré Un amor querido a gritos sin rencor Agua fresca que alivia al corazón Donde solo había la esperanza convertida en soledad Te encontré Te encontré Te encontré Te encontré Te encontré Gracias por ver el video